Buen día alumno de tercero medio, la clase de física del día de hoy lleva título Historia de la mecánica celeste. El objetivo de la clase es discutir el contexto de los modelos cosmológicos. Para iniciar la clase vamos a partir con una pregunta. Si existiera un Google Map del universo, ¿en qué lugar se encontraría la Tierra? La respuesta a esta pregunta debe considerar el contexto en el cual se elabora basándonos en aspectos relacionados con la ciencia y su desarrollo en aspectos culturales y religiosos. Estos dos últimos ya los estuvimos discutiendo la última clase cuando analizábamos la cosmogonía y cosmovisión de las distintas culturas de la Tierra. Para recordar, el geocentrismo es un modelo muy antiguo que plantea que la Tierra se encuentra en el centro del universo. Este modelo establece que cada planeta distinto de la Tierra se desplaza en órbitas propias, las cuales reciben el nombre de epiciclos. Cada epiciclo, a su vez, se mueve alrededor del planeta Tierra en una nueva órbita llamada deferente. El modelo geocéntrico es tan antiguo que ya en la antigua Babilonia se hablaba de él. Platón y Aristóteles, además, en el siglo IV a.C., consideraban este modelo como correcto. No fue sino hasta el siglo II d.C. que Ptolomeo, en su obra El Almagesto, plantea las bases matemáticas para hacer que este modelo pase a ser una teoría aceptada por el feudalismo y defendida por la Iglesia Católica, pero esto solo hasta el siglo XVI, en el cual se da inicio a una verdadera revolución científica que abarcó desde finales del Renacimiento hasta la Ilustración, a inicios del siglo XVIII. Esta revolución científica presenta todos los antecedentes que permiten cambiar el modelo geocéntrico por uno heliocéntrico, en el que la Tierra y el resto de los planetas giran alrededor del Sol, esto de la mano de distintos científicos como son Nicolás Copérnico, a quien se le atribuye el modelo heliocéntrico. Este modelo heliocéntrico también es conocido precisamente como modelo copernicano, pero no se impuso de inmediato debido a las interpretaciones demasiado literales de la Biblia por parte de la Iglesia Católica, quien de la mano de la Santa Inquisición castigó a los herejes que se oponían a la doctrina eclesiástica. Podemos mencionar también los planteamientos de Francis Bacon, quien reorganizó el método de estudio científico mediante observaciones detalladas. Según las palabras de Francis Bacon, la mente humana es un principio fundamental de todo conocimiento, y además sostuvo que reclamar nuestro poder para entender la naturaleza era un verdadero don de Dios. Estimados alumnos, en esta visión de Bacon destaca que se puede ser perfectamente un hombre de fe y además un hombre de ciencia, pero hay que saber separar las situaciones para ser objetivo en el estudio de los fenómenos naturales. Siguiendo nuestra línea de tiempo de esta revolución científica, destacamos los aportes de Galileo Galileo, quien fue un estudioso de Nicolás Copérnico y sus postulados. Además, Galileo perfeccionó el telescopio y realizó observaciones detalladas de los cuerpos celestes. Con estas observaciones de Galileo se permitió dar mayor peso a los postulados de Copérnico, demostrando que el modelo copernicano estaba correcto. Sin embargo, de igual manera como ocurrió con Nicolás Copérnico, Galileo Galilei tuvo que guardar sus descubrimientos en vista de la presión de la iglesia católica. Más adelante, en nuestra línea de tiempo, nos encontramos a Johannes Keper, quien tomó el modelo copernicano y realizó algunas correcciones. Principalmente, mencionó que las órbitas de los planetas alrededor del Sol no eran circunferenciales, sino que eran elípticas. Como punto cúlmine de esta revolución científica, mencionamos los trabajos de Isaac Newton. Principalmente, el planteamiento de la ley de gravitación universal. Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes eran exactamente las mismas y obedecían precisamente a esta ley de gravitación que analizamos a continuación. La gravedad de Newton. Cuando hablamos de la gravedad de Newton no nos referimos a este complejo estado de ánimo, ¿cierto? Esta compleja forma de ser que tenía este científico y que lo llevó a tener varias controversias, entre ellas con Robert Hooke. Nos referimos a que, según Newton, si nos encontramos con dos cuerpos de masa M1 y masa M2, por ejemplo, el Sol y la Tierra, estos se están atrayendo entre sí por acción de una fuerza F1 y una fuerza F2. Según la visión de Newton, F1 y F2 tenían exactamente el mismo valor, pero sentido opuesto. Por ejemplo, la fuerza con la que el Sol atrae a la Tierra tendría exactamente la misma magnitud que la fuerza con la que la Tierra atrae al Sol. F1 es igual entonces a F2 y en su conjunto ambas son iguales precisamente a la ley de gravitación universal planteada por Isaac, donde G equivale a la constante de gravitación universal medida en Newton por metro cuadrado sobre kilogramos al cuadrado, M1 es la masa de uno de los dos cuerpos, M2 la masa del segundo y R es la distancia que los separa al cuadrado. Profundicemos más en esta ley de gravitación de Isaac Newton. Aquí tenemos un modelo que no está a escala, siguiendo con esta historia de la caída de la manzana, veamos lo que ocurre. Si una manzana cae a la superficie terrestre, haciendo su diagrama de cuerpo libre, notamos que la caída de la manzana se debe a la acción de la fuerza peso, que estudiamos en segundo medio. Según lo que plantea Newton, los principios que mueven a los grandes astros celestes son los mismos que mueven a los objetos ordinarios en la Tierra, como la manzana. Veamos, entonces el peso que obliga a caer a la manzana es explicado por la fuerza gravitacional que plantea Newton. Reemplazando sus parámetros, el peso sabemos que es el producto entre la masa y la gravedad. Y la fuerza gravitatoria es precisamente la ley de gravitación que planteamos en la diapositiva anterior. Notamos que tenemos la masa 1 y la masa 2, sin embargo esta masa no tiene nombre ni apellido. Interesante, el peso hace que caiga la manzana y no el planeta Tierra, no es así, por ende, esta masa corresponde a la masa de la manzana, la cual vamos a llamar M1. Igualamos y en este momento podemos simplificar las masas 1. Finalmente, estimados alumnos, encontramos la relación que nos permite calcular la gravedad de la Tierra, la gravedad de la Luna, la gravedad del planeta Marte, etcétera, etcétera, etcétera. Con esta sencilla ecuación podemos encontrar la gravedad de cualquier cuerpo celeste. Precisamente, estimados alumnos, la actividad de desafío del día de hoy es que usted determine cuánto es la gravedad en el planeta Tierra, la gravedad para la Luna. Para eso va a tener que investigar cuánto es la masa de la Tierra, cuánto es la masa de la Luna y las distancias de separación precisamente. Finalmente, cuando tenga estos dos valores, los va a analizar, los va a comparar y va a discutir cuál es el efecto de la masa para los valores que usted encontró de G y resuelve la pregunta número 3. Cuídense mucho alumnos, cualquier duda o consulta me la hacen llegar a la dirección de correo que hemos trabajado las últimas clases.